Al santo hay tanta comunión y tanto amor y que la gente se siente escuchada, se siente protegida, se siente bendecida. Por eso es que cada año y cada vez más viene la gente a estar con San Galletano. San Galletano, patrono del pan y del trabajo, estuvimos hace un rato haciendo una nota sobre la cantidad de gente buscando trabajo o incluso agradeciendo por el trabajo. Sí, yo creo que se encuentra en él la posibilidad de pedir este trabajo digno. La gente quiere llevar su propio pan a la mesa, que sus hijos aprendan de que el pan se gana trabajando. Y por eso es que vienen a estar acá, para que no les falte, para que lo tengan y genera una gran intranquilidad cuando el trabajo empieza a flaquear. ¿Por qué la gente, o qué es lo que más usted destaca a San Galletano? Bueno, lo primero, yo vengo a San Galletano, además de servir, pero también vengo por la fe que transmite la gente. Te lo contagia, diríamos. Te da ganas de creer, diríamos. Te da ganas de decir, yo quiero tener esa misma confianza. Porque vos estás también parada como yo acá al frente del templo y ves la sonrisa de la gente, el llanto de la gente. Todo eso ves, la sonrisa, cómo sale del templo, cómo comprendida, entendida, y se vuelve a la lucha. Es el santo de la lucha. Gracias, Padre. Vamos a ir entonces hablando ahora con los voluntarios, que también están haciendo su lucha. Como pueden ver, hay niñas, hay gente grande, jóvenes, que también vinieron a ofrecer, por ejemplo, café caliente. Nos convidieron también una bolsita con un pancito que tengo acá. Les voy a mostrar en el bolsillo. Muy bien, perfecto. Un regalito. Un clásico, claro. Hay pastelitos. Vamos a hablar con uno de ellos para ver cómo viene la espiga, ¿no? La espiga que representa el pan, el patrón del pan. Así que vamos a ver a los chicos. Hola, ¿cómo les va? Sí. No, después te voy a pedir que traigas pastelitos. Y de bata, tomé brillo, es indiferente, pero te los pido. Dale, buenísimo. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo es tu nombre? Melina. ¿Y vos? Luciano. Bueno, chicos, cuéntanos un poco. Ustedes son voluntarios y servidores. ¿Y hace cuánto que viene de la parroquia? Desde los 13 años. ¿Cuánto tiene usted en el 17? Más de 10. Un montón de tiempo. Pero, ¿ustedes hoy esta celebración? Es muy especial. La verdad que es entrega y todo para San Cayetano. Y también, obviamente, agradecimiento por todo lo que nos da. Bueno, ¿nos puede mostrar acá las espigas? Sí. Tenemos las espigas, que es el clásico también de San Cayetano. Y también tenemos algunos llaveritos también para ofrecer a la gente. Entiendo que incluso la espiga es como un agregado argentino que se le hizo a San Cayetano. Sí, es también símbolo y signo del pan. Siempre es patrono del pan y del trabajo, entonces es como el símbolo. Claro, pero en las imágenes por ahí de San Cayetano, en otros países se puede ver San Cayetano con los niños, con los brazos abiertos. Y en Argentina le incorporamos la espiga, que juntamente se refiere al pan. ¿Y ustedes estuvieron haciendo pan hoy? Pan no, pero... Pero una de ustedes me regala, me parece una bolsita. Sí, tal vez si alguno de nosotros te regala. ¿Quién les hicieron esa bolsita de pan? Creo que fueron de los chicos de la YAM, de la Infancia Misionera, justamente para... Y más chicos también, digamos, para justamente como un gesto de entregar también el pan, que me genero, o sea, de compartir. ¿Y ustedes cómo se llaman? Julia. ¿Y vos? Yo me llamo Anita. Bueno, Julia y Anita, ¿y por qué vinieron hoy? Para ayudar acá a la comunidad. ¿Qué significa? ¿Achabaron con la gente? ¿Repartieron algo? ¿Qué tienen acá? Estamos en Estampitas, de la Virgen de Lourdes. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias chicos. Vamos a seguir aquí hablando con la gente. Acá están Javi, las pasteleras. Muy bueno, muy bueno los pastelitos. Soy fanático de los pastelitos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es su nombre? Aide. Aide, bueno, contanos un poco Aide, de los pastelitos, lo hicieron ustedes en la parroquia. Sí, lo hacemos todos los meses para colaborar con la construcción del templo, la ampliación, bueno, y los gastos que tiene la parroquia. Y obviamente que hoy tenían que ganar también. Sí, por más que esté frío, hay que venir. Todos los años hacemos lo mismo. Bueno, muchas gracias. Así entonces, Javi, un poco de lo que está pasando afuera del templo en estos momentos. Bien. Bueno, en Puntara M te mostramos en vivo y más adelante vamos a seguir conversando con la gente y mostrando cómo se vive la veneración de San Cayetano desde Río Cuarto. Listo, May, excelente. En un ratito volvemos. Gracias. 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 Gracias.